¡Vamos a la pisa todo el mundo con eso que seguimos en la historia, el frutiprés! ¡Ven a salud! ¡Ándale Martínez Bocanas! ¿Te acuerdas? ¡Ven a salud Mr. Calentina! ¡Ven a estar técnico del disco de Puerto Rico! ¡Ándale Martínez Bocanas! ¡Qué chulo recuerdo! ¡Ven a salud con el cariño del famoso César! ¡Solido musical y mi amigo que viene! ¡Ven a estar aquí! ¡Ven a doy para Lupe y a Chirri Sueli! ¡Llegó la gente de la Ramos Villan, la gente de la Chamisada! ¡Llegó la doble M! ¡Llegó la doble M! ¡Una boca de la Mision! ¡Lleva! 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 ¡Ven a venir a la Luz! ¡Lleva! ¡Ven a la César! ¡Lleva! 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 ¡Ven a seguir mi presidente! ¡Lleva! de los mejores eventos Gengotis, Josuegui y Nacepito el señor de la gente el señor de la gente la supermoda de la gente el señor de Pequerni ahí no están los dos dice por ahí llegó la única y toda la familia de Miguel Ángel y Irma hermanos de Santa Cruz a un presente la gente de la columna de los presidentes Vales Sabroso hoy en la sesión para que no voces seco y el chanel es delgado como la gente de la Pequena Pugo Armando Zaragoza en la sesión de combates y rumbo a Candela dale monito a la casa de trabajo el trabajo arrenajo te felicito por tu trabajo y acá nos empezó a dejar un sonido vanilloso no patinás ni vender ese pochón de Genghoi ande en el cuantado no se levantaron y siempre llegó sonido de la necesidad que viene el canto de Colombia hoy nos acompaña la monstruomanía vamos a entrar en la cabina vamos a bailar vamos a bailar con ritmo muy bien Chico Loma vamos a bailar vamos a bailar la gente del disco Pobel Martínez esa noche bienvenidos bien llegó la familia Romero Roots ahí en 86 vamos a bailar libre discos 20 discos Juanito la gente del disco compañero con el sonido margen Romigra José Hermano César ese pozo lo saben otra chile y se Stephanie Lupe y los sonido Zay entonces acompaña la banda Belomurra la gente Champón TV que viene acá donde Colombia hoy nos acompaña la familia Martínez el presente y el bueno y buena gente de los amigos de Zaragoza esta noche y buena familia Ríos y fan de los canes en el channel del pescado y nos vemos en diciembre y la cuba chiquita y me motivamos, my discotech Africa París 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 ¡Arriba el chico! ¡Vamos! ¡A gozar! ¡Vamos! ¡Vamos a tocar la música!